Hola bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Giovanni Hoy le voy a hacer una reseña de la nueva colección de Jenny Rivera Con Vivea Cosmetics Que viene con dos paletas y dos iluminadores Y si compraron la caja completa viene con pestañas Pero como yo no la compre Nomas compre los dos iluminadores y las dos paletas Pero no importa Yo quería comprar como toda la colección Pero en la tienda no la tenían según Nos dijeron que no la tenían pero luego salían fans con cajas Y salió una señora que se paró atrás de mi para tomarse Porque habían dos líneas para tomarse fotos con la familia de Rivera Y dije, lo acabas de comprar? Y me dijo, si Dije, lo pagaste antes o lo pagaste hoy? Dijo, no yo no sabía que lo tenían Dije, nomas lo pedí y me lo dieron Y eso se me hizo muy injusto Porque yo también le pregunté a la cajera si tenían el PR box Y me dijeron que no Y luego atrás de mi sale la señora y tiene una caja de PR Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque me miraron cara de Fodonga, no sabe qué Bueno, hay dos paletas en la colección Y hay una de día que es la blanca Que se llama Unaffordable Que es la canción inolvidable Pero, obvio, está inscrito en inglés Y esta es unos tonos como un poquito más rojizos Y me encanta este Este paleta porque es muy muy apropiado Como palillas Si no sabes, si no te gusta usar mucho mucho maquillaje Obvio les recomiendo esta Porque tiene tonos cálidos Y tiene tonos más ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra Si viene con un espejito Porque yo sé que a muchas de ustedes les gustan las paletas con espejito Y luego las de noche También en un empaje como dor Como plateado Y la abres Y este tiene unos tonos más oscuros Como el azul que ven allí Aquí les voy a enseñar unos swatches de las dos paletas Y están muy 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 hermosas Me encanta más esta Porque esto es lo que a mí me gusta usar Este es el iluminador del día Este es el color Queen Este es un color como más doradito Como para mi piel Este si se va a ver hermoso en mi tono de piel Porque no se va a ver muy oscuro ni muy clarito Estos son los tonos que a mí me gusta usar en mi piel También les voy a enseñar unos swatches aquí Este está muy 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 hermoso Y luego el segundo iluminador Se llama Dama Divina Y este es el que se me hizo muy muy oscuro para mí Si hace swatch bonito Pero no No Mira si ven como se mira un poquito muy oscuro También en mi mano Y así se va a ver en mi piel Y no es comparado como el Queen Que es un poquito más como doradito Bueno chicas y chicos Esa es toda la colección Si lo compraron en línea lo pueden comprar Y vienen las pestañas gratis Pero como yo fui de chismos a la tienda Pagué lo mismo Y sin pestañas Pero Todos cometemos errores Y nomás quería comprar el maquillaje en todos modos Bueno chicas si quieren ver la reseña de este video Pues sigan viendo Primero vamos a agarrar la paleta Unforgettable Que es la paleta del día Y voy a empezar con estos tonos primero Porque tiene más colores Claritos de transición Se me hace que la paleta nada más tiene uno Pero me gustan más Mejor los tonos de este Entonces voy a empezar primero con el color Bella Y este color lo voy a usar como color de transición Si tiene mucho mucho pigmento como ven Y si se está difuminando muy muy bien Estoy buscando mi espijito chiquito Y esta es una brocha grande Esto lo va a ayudar como a difuminar muy bien Como ven aplique en la esquina Y lo voy a difuminar hacia adentro Y como ven Se está difuminando muy muy bien Y sigue el pigmento allí No se está como desapareciendo la sombra Voy a usar la paleta otra vez desde el día Y voy a agarrar el color Ovarios Que es el color como rojizo de aquí Y lo voy a agarrar en una brocha de Morphe La M511 Y como ven Tiene mucho pigmento el rojo Ahora voy a regresar a la paleta del día Que es Unforgetable Y voy a agarrar el color Survivor Que es un color más oscuro que Ovarios Este tiene un poquito más de claridad Y este tiene más como profundidad Para que te dé más profundidad al ojo Ahora voy a agarrar el color Besos En una brochita chiquita Y como a los colores interiores Nomás lo voy a aplicar en la parte exterior del ojo ¡Suscríbete al canal! Y no más porque tengo mariposas en el pelo Voy a usar el color mariposa en la paleta del día Que es el color que está aquí Y no más lo voy a agarrar en una brochita plana Y lo voy a aplicar en todo Onde apliqué el corrector Nomás en la parte interior del ojo ¡Dum! ¡Esto tiene mucho pigmento! Nomás voy a agarrar el color Besos De la paleta de la noche Que es el color que está aquí Y lo voy a agarrar en una brochita plana Y no más voy a conectar La parte exterior del ojo A la línea inferior del ojo Y ahora voy a regresar otra vez A la paleta del día Y voy a agarrar el color Ovarios Y no más voy a agarrar la parte de abajo Y ahora voy a agarrar la parte inferior del ojo Y me aplico un poquito de alineador En la parte de arriba Y en la línea inferior Pero ahora vamos a usar Los iluminadores Yo creo que voy a usar el de día Que es el Queen Porque este es Dama Divina Y se mira muy oscuro Lo voy a aplicar en este cachete Para ver si se mira muy oscuro En mi rostro Y de este lado voy a aplicar Dama Muy bien Uy, chiquita Este sí está muy hermoso Y miran este iluminador Wow Ahora voy a probar el de noche Se mira un poquito muy oscuro Para el color de mi piel Pero no vamos a saber Hasta usarlo O voy a agarrar una brocha limpia Y voy a agarrar un iluminador Sí, también en la brocha Se mira muy oscuro So, Dama Divina Es el que dije Que estaba un poquito más oscuro Pero en la piel Y en el rostro No se mira tan oscuro Como en el empaque So, a mí sí me gustó Me gustaron los dos Tienen un buen pigmento Y ahora vamos a ir con los labios Voy a usar este lip liner De I Love Study Con Colourpop Y nada más voy a darle Definición a los labios Y labial Voy a usar el de Kenia Beauty Antiverius Este es en el color Stars Este es de la colección De Galaxy Y nada más lo voy a aplicar Arriba de Este lip liner Y ya que terminé De aplicar este labial Voy a usar un gloss Y este es de Wet n Wild En el color Aquarius Y nada más lo voy a aplicar Lo voy a concentrar Más en el centro Para que me dé Estos labios jugosos ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí está el look Ya felinizado Ojalá les haya gustado Esta reseña A mi última opción De la colección Es que totalmente Se las recomiendo Las paletas estuvieron Que se difuminaron Muy bonitas No estuvieron Tuvieron muy buen pigmento No se me cayó Un poquito el polvo Pero eso no me molesta A mí porque Nomás me lo puedo limpiar Y las paletas Se las recomiendo Totalmente Las dos Me gustó más La de noche Que la de día Pero las dos Funcionaron Muy muy hermoso Y los iluminadores Me encantaron Los dos Y el que les dije Que estaba muy oscuro Para mi rostro Se mira muy bonito Mi rostro No se mira tan oscuro Como yo pensaba Esto también Se lo recomiendo Los dos Tienen muy buen pigmento Y como saben Si soy hombre Y tengo mucha textura Eso no me está Como iluminando Tanto la textura De la cara Obvio un hombre Va a tener Un poquito más de textura Que una mujer A ustedes Le puede ver Más Suave Que a mí Porque Todos los iluminadores Te van a iluminar La textura Aunque seas Hombre o mujer Pero hay unos Que exageran Y te iluminan De más Bueno Si les gustó Este reseño No se olviden de darme la manita Hacia arriba Y suscríbanse A mi canal Apúchenle la campanita Para que se notifiquen Cuando subo Vídeos nuevos Y déjenme comentaros Abajo En que videos Les gustaría ver Todos los productos usados En este video Se los voy a dejar En la cajita de abajo Para si gustan saber También todas las reuniones De redes sociales Para si gustan Seguirme allí Muchas muchas gracias Por ver mis videos Y los veo en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!